Anto y Diego Costa esta mañana, habla de los árbitros, dice que le tienen tomada ya la matrícula. ¿A mí? Bueno, creo que, espero que no, pero la verdad que hay algunos árbitros que creo que abuso un poco del poder que tienes. Pero bueno, creo que, ajá, creo que todos pueden, ¿no? No soy santo, eso la gente lo sabe, pero que se ve que yo no busqué en ningún momento ninguna pelea, ninguna batalla. Y corramos, creo que cada día mejor, peleamos, luchamos, si tengo que pegarle pego, si él tiene que pegar a mí también me pega, pero siempre le hago, no hay cosas de partido.